Abrazar esa curiosidad y es como abrazar la experiencia porque se siente muy bien. ¿En qué momento sentiste que diste un click en el cual, ah, listo, no soy esto y empezaste a hablar más de lo espiritual? Siento que a mí no me importó nunca no encajar. ¿Qué te gustaría decirle a las personas que se conectan con esta versión de la OV y que en este momento están viviendo algo así? Quizás ya a través del network marketing o lo que sea, están recibiendo una información que nunca en su vida la habían escuchado y empiezan como a ver esa dualidad y decir, ah, pero esto es una información que no tenía y acá estoy viviendo esta vida. O sea, ¿qué te gustaría decirle? Que amen esa curiosidad que, ¿sabes? Yo pienso que es un momento muy lindo porque es demasiado revelador. Siento que es un punto que te quitan la vela y nos ha pasado que a veces cuando tenemos como revelaciones que es como, wow, que igual son ya más profundas. Es bonito más en ese momento que siento que te quitan muchas velas, como que es como que te están quitando muchas velas y es como, uf, abrazar esa curiosidad y es como abrazar la experiencia porque se siente muy bien. O sea, siento que dentro de todo como que tú dijeras, ay, es que la vida es así. Ay, claro, o sea, esto era así, como que comprendes algo que ya, o sea, ya cuando a ti te quitan esas velas, tú ya no puedes volver para atrás. No me voy de atrás. Y yo lo veo como, o sea, como que esa parte no es un despertar espiritual, pero sí un despertar del desarrollo personal. Porque es como que abrís nuevos niveles de conciencia, pero desde el punto de vista mental, ahí no aparece todavía lo que es. No, es como que seguís desarrollando el avatar, el personaje. Pero ya entendés que tu entorno y todo lo que vos pensabas que era la vida, decís, ah, pará, pero hay otro camino. Claro, yo veo como el hecho de que, bueno, así me trajo la experiencia de cuando leí el primer libro, Padre Rico, Padre Pobre. Y también leí eso y dije, ¿cómo puede ser? Y ahí me empecé a leer todos los libros que había. Hasta que llega un punto en el cual el desarrollo personal también, que lo hablamos mucho en varios episodios, de que llega un límite en el cual ya después dejá de leer esos libros y empieza otro camino también, que es más por la parte espiritual. Y no estás tanto enfocado en desarrollar el personaje, sino el ser. ¿Vos en qué momento sentiste que diste un clic en el cual, ah, listo, no soy esto? Y empezaste a hablar más de lo espiritual. Fue cuando, como tenía esta información de los 13, luego junté lo de los nómadas digitales y como los nómadas digitales y estos blogueros también eran hippies, del ser. Entonces, como que estaba esa información y había un chico, que no sé si iba todavía, que literal viajaba al mundo por una silla de ruedas y te salía con unas cosas súper profundas de la vida. Y tú decías, guau, entonces como que conecté esa parte, el despertar del desarrollo personal con lo de los nómadas y como que esos tres puntos se me unieron. En ese momento que yo conocí las redes de mercadeo, entonces fue como, siento que un estallido de las tres cosas. Entonces, ahí fue que ya también empiezo a leer más de temas espirituales, que comprendo muchas cosas como de mi tía, de... Porque igual siento que el desarrollo personal también tiene, o sea, que le va a Anthony Robbins y yo, oye, uf, esto y esto otro también dice, como que... Como que se empiezan a conectar muchas cosas que me empiezan a dar demasiada felicidad a mí y yo, guau. Y ahí ya, sin mi entorno, ya me dejó de entender. O sea... Es que desapareció. Sí, totalmente. Es que ese es el punto de inflexión en el cual uno ya empieza en esa información y ya... Es distinto. Ahora, no sé, se quiere quedar a leer libros que salir a la fiesta y empieza a cambiar... ¿Cómo fue ese proceso tuyo? O ¿cómo fue esa transición del entorno? Porque es un punto muy importante que siempre nos gusta tocar, sobre todo cuando uno está en esa etapa de curiosidad, de despertar de la conciencia, en el cual se empieza a ver reflejado ya en la otra persona y dice, guau, los amo, pero por otro lado, ¿cómo hago? Porque no me siento ya más parte. Entonces, es como una incertidumbre de conocer un nuevo entorno, de no quedarte solo, pero por otro lado, el miedo de ahí, ¿qué dirán? De decir, ¿qué le pasó a este que está medio rayado y que no se quiere juntar más? Pues, mira que siento que a mí no me importó nunca no encajar. De hecho, siento que el poder de no encajar, como que... A mí me gusta ser esa persona como rara, como que no encajes. O sea, a veces llegaba al colegio con una media de un color y media de la otra porque sí, porque quería, porque se me dio la gana. Entonces, como que siento que eso me empoderó más a no encajar. Como que, y de igual forma, siento que siempre he sido una persona muy flexible, como estaba en el colegio, yo le comentaba a mis dos mejores amigos de esa época, mi ex amiga tóxica y mi otro amigo que igual sigue estando. Y bueno, estoy diciendo yo aquí tóxica, pero estoy juzgando. En fin, X. Te iba a preguntar eso. Está bueno que lo toquemos. ¿Cómo hoy Lali ve a esa ex amiga tóxica? ¿Qué te mostró, qué te enseñó y cómo la ves hoy? No, la verdad. Si está haciendo esto... Gracias. Un saludito. Un saludo.